El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que federalizará los servicios educativos y el sistema de salud, por lo que los estados ya no manejarán los recursos económicos para este rubro, a fin de garantizar que no haya malversación de fondos. Si se federalizan los servicios educativos puede resultar mejor. Aquí, en la Ciudad de México, están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas. Sencillamente ya no se transfieren los recursos a los estados ya los maneja la federación. Y esto ayuda, porque en algunos casos, los recursos que se transfieren para educación se utilizan para otras cosas. Dentro de los próximos días iniciarán con la concentración de todas las instituciones de salud en un solo órgano. Como primer paso rumbo a la federalización del sistema, la cual se realizará para garantizar la atención médica y la distribución de medicamentos gratuitos. Estamos, por ejemplo, por llegar a un acuerdo para federalizar el sistema de salud. Tenemos muchos problemas, punto, con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Tenemos muchos problemas, punto, con decirles que está peor el sistema educativo.